Imagina que tu carrera, tu sustento, depende casi por completo de uno de tus cinco sentidos, el cual poco a poco empiezas a perder. ¿Te sientas a llorar? ¿Buscas superarte? ¿Qué harías? Esa es la premisa de Sound of Metal. Pero antes de contarles un poco más de esta gran película, no olviden suscribirse a este canal en el botón rojo. Ruben, interpretado por Riz Ahmed, es un baterista de punk metal que comienza a experimentar una pérdida auditiva intermitente. Cuando un especialista le dice que su condición empeorará rápidamente, cree que su carrera musical y con ella su vida ha terminado. Su compañera de banda y novia, Lou, interpretada por Olivia Cooke, ingresa al adicto a la heroína en recuperación en una casa sobria para sordos con la esperanza de evitar una recaída y ayudarlo a aprender a adaptarse a su nueva situación. Pero después de ser recibido en una comunidad que lo acepta tal y como es, Ruben tiene que elegir entre sus ganas de recuperar la vida que una vez conoció o aceptar su nueva realidad. Con una magnífica actuación de Riz Ahmed y una gran dirección de Darius Marder, la película nos lleva al interior de la experiencia de Ruben recreando su viaje al mundo de la sordera. El uso del sonido en la película es extraordinario, generando una inmersión en la situación y recreando vívidamente lo experimentado por Ruben. La película nos muestra a un hombre que se ve obligado a elegir entre aceptar su nueva realidad o intentar regresar a la vieja normalidad. Y él está desesperado por volver a la normalidad, algo con lo que muchos nos podemos identificar hoy en día mientras vivimos durante una pandemia. Esta es una historia sencilla, pero es de esas películas que nos deja algo, aprendes algo nuevo y hasta puede que algo en ti cambie. Sound of Metal es optimista y nos enseña a apreciar la vida, a agradecer lo que tenemos, a superar las adversidades y más importante, a aceptar el cambio. Está disponible en Prime Video y le doy un 4,5 de 5. Gracias por ver este video. Recuerden que si les gustó, dale like, compartirlo y no olviden suscribirse a este canal en el botón rojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!